Luego de la emisión de la licencia ambiental que da derechos y obligaciones, Petroamazonas tendrá que cumplir 15 requisitos para las actividades petroleras en los bloques 31 y 43, entre ellos un levantamiento de datos sobre la flora y fauna y el entorno, revisar las intersecciones con áreas protegidas. ¿Cómo propongo controlar los impactos que generen respecto a la flora, a la fauna, al agua, al aire, al suelo? Otros requisitos son protocolos de rescate de flora y fauna y deben someterse a auditorías permanentes para preservar en lo posible la zona. Si se registran incumplimientos de la empresa petrolera estatal puede revocarse la licencia ambiental. Aquí graduamos las diferentes faltas que se pueden cometer con respecto a la licencia, pero lo importante es saber que existe la posibilidad de revocar y de sancionar al proponente en caso de incumplimientos. Existe alta tecnología como aviones no tripulados que ayudarán a detectar cualquier anomalía que se presente en la zona para prevenir impactos ambientales negativos. Una inversión de más de 6 millones de dólares para fortalecer infraestructura, inversión en tecnología para monitoreo a través de drones. No esperar que el impacto se genere, sino controlar el impacto. Los jóvenes están de acuerdo con que la licencia ambiental emitida tenga requisitos que deben cumplirse a cabalidad para proteger una zona sensible. El agua de formación que se produce cuando uno se extrae crudo, que no se los va a dejar por ahí, sino que tienen que inyectárselas, tienen que dárselas un tratamiento. Pero si es que es una explotación adecuada, utilizando normas, está muy bien. En el 2016 se estima que saldrá el primer barril de crudo del campo denominado Tiputini. Verónica Ribadmeira, Ecuador TV.